La derecha se relame los bigotes, piensa que vamos a perder, pero yo también con mi compañero Ricardo Monreal comparto que Marcelo Ebrard aquí tiene su lugar, pero también lo dije, que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja políticamente hablando. Vamos a ganar la presidencia de la República en 2024 y vamos a ganar la mayoría en el Congreso. Entonces, nuestro pueblo es mucho pueblo, lo siguen subestimando, yo no lo subestimo nada, a él seguiré apostando y no me queda más que desearte Claudia Sheinbaum todo el éxito y todo lo que yo pueda contribuir a que esa meta se alcance, cuentas conmigo. Como lo cuentan mis compañeros y compañeras, quiero cerrar agradeciendo a todas, particularmente a mi compañero y amigo Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo de Verdad. Gracias y gracias a su militancia por el respaldo que me dieron. Quiero agradecer a mi equipo que se la rifó bien y en serio y quiero pedir una disculpa a todas y todos por hacer solo un reconocimiento. Gracias al único diputado de Morena que me apoyó abiertamente, Jaime Humberto Pérez Bernabe, mi hermanito. Muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias a Manuel Velasco, a mi compañero amigo Adán Augusto López, a Ricardo Monreal, a Karen, dirigente del Partido Verde, a Citlaly Hernández, gran compañera, a Mario Delgado, a Alfonso Durazo. Pero sobre todo a todas y todos ustedes. Reitero y termino, perdón, me alargué, que la derecha no se haga ilusiones. Tienen su lugar bien ganado en el basurero de la historia y de ahí no saldrán. Muchas gracias, compañeras y compañeros.